Gracias, Julio, Daniel. Bueno, continuamos aquí en la calle Igualdad al 2000 y vamos a empezar a conocer algunos de los testimonios de los vecinos porque realmente, bueno, han tenido una siesta que no ha sido de lo más cómodo. Está bien, bueno, una de las vecinas que nos pide no quiere hablar porque realmente no se siente bien. Han sido horas difíciles, me imagino. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, ¿cómo sucedió todo? ¿Por qué ingresó el agua a la vivienda? La verdad, ni idea, pero en el transcurso de la lluvia, en cinco minutos se vuelve a llevar todo, a un mes que cumplimos ayer de la desgracia. Lo que nosotros pedimos es solución, no promesa. Fueron estas cuatro viviendas, ¿no? Estas dos del frente y otras que están detrás. Sí, hay otra varia que cozo, no tan solo los otros, hay otra varia que hace que también se le entra por dentro. Veíamos las imágenes de los videos que nos enviaban a producción y, bueno, la calle iba de bote a bote prácticamente. Claramente, de bote a bote subía, pero ahí cae dos gotitas de agua en esa cloaca y se revienta para arriba. Esta es una de las bocas que hasta hace momentos nada más estaba a ras, a nivel. Pero cuando llueve salta así todo para arriba. Usted lo han visto en el video. Que es imposible todo esto. Todo lo que lo dieron, todo de nuevo tuvimos que poner porque no se pasara el agua. Veíamos que han tirado los colchones, bueno, se mojó todo, ropa. Todo, todo. Nosotros lo que pedimos es una solución, no promesa. No que vengan y arreglen medio metro y se vayan. Lo único que alcanzaron a poner es estos carteles para, de alguna forma, evitar que ingresara tanta agua. Con ayuda de los vecinos pudimos correr el coso ese que está obteniendo la tapa ahí al medio. Pero es imposible estar así. Bueno, ahora se ha hecho presente, la municipalidad está en el operativo que está aquí en el centro vecinal de Villa Paez. ¿Han llegado? ¿Qué les han traído o qué ayuda? Por el momento, el único que ha estado es el señor Torti de Defensa Civil y la trabajadora socia Lucy. Es lo único, porque de ahí no quedó nadie en esa cosa. Y es toda la noche, todos los días lo mismo. Están con miedo, bueno, me imagino que es difícil cuando ven que hay tanto pronóstico de tormenta. ¿Y cómo hacen? Si te contesto, te faltará el irrespeto. Me han dado una clonese de pan para que no me maten las autoridades. Eso es lo único que te digo. En tu caso, hace un mes perdiste todo, todo. ¿Y ahora estamos lo mismo? Ahora estamos exactamente lo mismo. Ya te canso. Así que bueno, no te quedo. Pero te vuelvo a repetir, lo único que acá de Defensa Civil y la que ha estado ha sido el señor Torti y la señora Lucy, que siempre está el pie acá con nosotros. De ahí. ¿Necesitan de todo? ¿La casa cómo está ahora? Porque nos pudimos asomar y está todo dado vueltas. Está dado vueltas. Está dado vueltas. Ya, bueno. Ya mira, ya no tengo ni siquiera ganas de hablar. Es algo como que te pegan un palazo, te vuelven levantos de a poquito y te vuelven a pegar otro palo. ¿Cómo era tu nombre? María Rosa. María Rosa, bueno, ella es una de las vecinas que la conocíamos de tanto venir aquí a cubrir porque justamente era un caso particular porque perdió absolutamente todo. Nos comentabas hace unas semanas nada más que no tenías ni siquiera utensilios, no tenías ropa, habían tenido que hacer una limpieza especial en su casa, porque claro, el líquido cloacal que entra con el agua es totalmente contaminante y eso es lo que preocupa, ¿no? Eso es lo que más preocupa, pero lo que preocupa es que solucionen el problema, no que hagan un parche y se vayan. Porque esto ahora pasó, ¿cuándo vuelve a pasar? ¿de acá 15, 10 días, 5 de nuevo cuando llueva? Bueno, esta noche, los próximos días hay, lamentablemente, pronóstico de lluvia. Hay pronóstico, traemos en todo Nuevo Napuerto como tuvimos hace dos horas, una hora atrás, corriendo sacando agua como uno puede, pero ya la promesa en llega un momento que ya no sabe si creerle, tenemos todo prestado porque el único centro vecinal que se hizo presente desde el primer momento es el centro vecinal de Alverde. Villapá, el centro vecinal de Villapá, el de Villapá apareció después de 5 días la señora presidenta. Después de que bajó de esa semana la claca de la calle, recién ahí apareció. El único que se hizo presente fue el de Alverde y el que se sigue haciendo presente hasta el momento. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, la verdad que esta es la situación en la que pueden observar a esta hora aquí. La gente que ha quedado en la calle porque no puede ingresar a la vivienda, lamentablemente, y están esperando una solución urgente. Se va a hacer de noche, en breve nada más. Y esta gente no tiene las condiciones, ¿no? Recién veíamos a un asistente social que ya los estaban anotando en una lista para traerles los colchones porque los colchones, lamentablemente, de algunas de las familias están allí, en ese contenedor. Están mojados, no pueden ser utilizados. Vamos a estar aquí, entonces, buscando la palabra desde la municipalidad para ver qué solución se les va a dar a esta gente, que evidentemente están en lugares situados, que están más expuestos a las... Cuando se producen las tormentas, justamente la inundación entra directamente en las viviendas, están más desprotegidos. Enseguida volvemos con ustedes. Gracias.